Paula Varela contó el mal hábito que tiene la Suárez desde que es la novia de Rusher King. Desde que comenzaron su historia de amor hace casi un año atrás, Rusher King y la China Suárez se muestran cada día más enamorados. La actriz no dejó de hacer importantes declaraciones de todo lo que descubrió estando en pareja con el joven artista y lo resaltó en más de una oportunidad sobre el resto de sus parejas pasadas. Hace algunos días atrás ambos despertaron rumores de una boda secreta luego de la filtración de algunas imágenes pero luego se conoció que se trataba del rodaje del videoclip de su primera canción Juntos y todo había sido una muy buena movida de prensa. Y más tarde se habló de crisis, pero... Ahora, a horas del estreno del ansiado tema, Paula Varela decidió revelar información muy picante sobre cómo es el vínculo entre la China Suárez y Rusher King que tanta intriga genera. Según contó la periodista, algo que no le gusta nada a la actriz es que su pareja vaya muy seguido a una reconocida fiesta, donde da algún show. Lo que me dijeron es que la China lo controla muy de cerca porque ella no va con él a la... Fiesta, Brech. Siempre se lo ve medio solo. Me dicen que ella lo controla mucho por mensajitos. Expresó la panelista de socios del espectáculo, el 13. Ante tal revelación, Rodrigo Luzich agregó, La producción nos cuenta que fue a ver a María Becerra. Su ex novia, junto a su manager. Eso es noticia porque terminaron muy mal con María Becerra. Agregó Virginia Gallardo ante este dato. Para cerrar su polémica información sobre el vínculo entre Rusher King y la China Suárez. Paula Varela confió, Lo que dicen algunos es que esta relación con la China a Rusher King no lo habría favorecido tanto dentro de ese circuito donde estos pibes se mueven porque se armaron como dos bandos, el de María Becerra que tiene como todo el aguante y él quedó como del otro lado. Gracias. 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 Gracias.